Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy estoy en un nuevo vídeo aquí con Kiri, pero Kiri ahora mismo se tiene que ir justamente ahora y bueno, estoy en Harry Potter Howard Mystery y bueno, pues estoy aprendiendo con Guardian Levi, os acabo de grabar porque estoy aprendiendo ¿vale? Entonces voy a seguir como siempre y voy a explicar un momento esto esta soy yo al principio te dice cómo te quieres llamar el Mion Granger, porque me encanta el Mion Granger aquí tienes el vestuario, la cara y todo eso y bueno, voy a seguir aprendiendo una, dos y tres energía que se me gana estar bueno, pues Kiri adiós Kiri, por favor vete pero primero voy a ver cómo lo haces justamente justo bien ah, que bien le sentí yo con los móviles el grande bueno, vale ahora si la buena postura y el equilibrio son esenciales para lanzar un encantamiento observar con cuidado que se me van a gastar vamos María ¿quién quiere demostrar la postura en Mion Granger? pasa al frente por favor bien la hecha de rechupete prepárate para lanzar Wengard en Leviosa es que escucháis algo en la puerta y la espiradora electrónica de eso es que no tengo más mierda que pocos diamantes tienen yo tengo 65 ya, porque me los gasto en esto bueno, pues ahora tendré que esperar sí que voy a hacer un corte chicos pues ya he hecho es que todavía no tengo nada no, solo tengo una ay no que no me lo he gastado es que es que cada energía tarda 3 minutos o 4 creo que 4 y bueno entonces estoy aburrida vamos a ver a ver si me puedo comprar algo con Money Money a ver cómo me queda esta no esta tampoco es que me gustan las faldas gordas pero es que vale gemas 75 gemas gemas y más gemas y no no puede no puede haber faldas sin que valgan gemas es que no lo entiendo alegría mira vamos a ver quiero esta esta con es con es no con esta no con esta aquí queda perfecta esto no es todo pero no no puede mira es que vamos los cuartos que pena los cuartos pero es que no Liffeldon siempre queda los cuartos o los terceros y Slytherin como siempre los primeros pero si habéis visto Harry Potter 1 al final acaban acaban pues ganando nosotros así que voy a cortar otra vez y luego nos vemos estamos aquí y solo tengo 5 me quedan 3 ya por fin he acabado Wengardium Leviosa que bien por fin voy a lanzar Wengardium Leviosa Wengardium Leviosa bien oh por fin que bien que bien más 10 puntos más 5 copas y gano 5 copas para las casas bien bueno volví a salir de la clase estoy muy contenta cada cierto tiempo tocar las cosas en los pasillos de Hogwarts te da la energía gratis tocan todos los lados para encontrar los secretos uy fantasma se ha vuelto loco a ver si tengo que ir a algún sitio ir al patio y bueno pues la próxima clase será no sé cuál es creo que es a los homores voy a detener la mérula pero es que no tengo porque están ahí todos reunidos ¿qué está pasando el robo? mérula está amenazando a Ben Cooper Ben quiere irse pero ella no lo deja es una vergüenza para los de nuestro año déjame en paz a los vaquerosos sangre sucia como tú no les debería estar en congo esa parece Draco o sea es como yo soy Harry Potter y ella es Draco flipenla ven oh madre mía se ha caído un duelo Omar mía madre mía he bebido la pasión agresiva oh madre mía que he perdido que pierdo peleando voy a lanzar es pelear 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 no te voy a perder bien gané gani gani he ganado dice no puedes ser mejor que yo nadie puede ser mejor que yo te vencí melula discúlpame con ben cooper y prométeme y prométeme que dejarás de abusar de todos jamás me disculparé con los perdedores ni la sangre sucia soy melula una slithering de cuarta generación la mejor bruja de Howard yo mando de esta escuela yo me gem profesor snape snape sospecho que es tu culpa granger sabes que Howard tiene una película de contraduelos no utilizados si profesor haces tu primer hechizo en el duelo granger no Merida me lanzó flipendo primero Sidney lanzó el primer hechizo profesor snape granger solo se estaba defendiendo me pregunto donde habrá aprendido el encantamento de senarme limpia y ven a verme en la torre de oeste para enfrentar las consecuencias de tus actos granger bueno pues me ha reñido ahora voy a ir a ver al profesor snape hola Hermione granger ven sabes quien soy te sorprende si es decir eres Penny Haywood la chica más popular de nuestro año y yo no soy popular no estoy de acuerdo en mí todos hablan de la eórica valiente que enfrentó la tiranía de Merula Sidney sin mencionar todos los rumores sobre tu hermano ¿querías algo? quería darte las gracias venir a Hogwarts debería ser divertido por Merula por Merula nos hace infelices a todos alguien tenía que hacerlo estoy de acuerdo pero solo tú fuiste lo bastante valiente para hacerlo ojalá el profesor Snape no te castigue por eso avísame si alguna vez necesitas ayuda con algo mía sí etcétera etcétera creo que ella es de Happelfaff no o sí creo si es de Happelfaff o de Rivenco ya que Greene está aquí puedo discutir su castigo la expulsión parece la acción más lógica no hice nada malo profesor solo me defendía del ataque de esa lunática todos se vieron lanzar primero el chido Sidney sin embargo no es excusa para el comportamiento etcétera etcétera no quiero leer más sí sí mucho mucho ajá dice que me la deja de molestar a mis amigos no hice nada malo 20 puntos menos para mi filtro no me lo creo qué ocurre señor filch profesor tiene que tiene que venir conmigo seguido se trata de la bóveda regresa a su sala común debe estar hablando sobre las bóvedas bonita bueno que que entra a la tienda para ver oferta especial voy a ver el salón lo suelo lo suelo el salón de lo suelo creí que sabía todo lo que pasaba en hogar pero jamás había escuchado que alguien me sale en este cuarto ahora voy con Hagrid Hagrid es uy mira en la cabeza si si vale voy a reunirme con Hagrid vamos Hagrid en la pared aquí está Hagrid ay mira un mono y adoptado y alimentar hola bonito si que mono y ahora amistad yo tengo amistad con él es que mono bueno venga vamos ahora voy al pasillo enrear un poco aquí al pasillo buscar la comida me pregunto dónde está el profesor que te mull guarda los materiales por su casa por aquí debería poder encontrar algo de alimento para las criaturas que tengo que usar no quiero salir de aquí ya no tengo más bueno ya vuelvo en otro rato vale chicos bueno no yo creo que ya voy a parar porque ya son 18 minutos que llevo grabando y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si queréis la segunda parte darle muchos like y comentar si la queréis así que bueno pues voy a decirles adiós adiós que lejos que lejos que lejos y